¡Oh, mi antiguo amante! ¡Cuánto te echaba de menos! ¿Qué tal te ha ido la vida, hija mía? ¡Ay, mi corazón! Siempre estará contigo. Voy a ver qué tal está este juego hoy en día. Por ahora veo todo lo mismo. Orcos. Enanos. Y esta es la última clase que sacaron. En la cual había sólo la que viene a ser la mujer. Y ahora ya hay un hombre. Vamos a ver qué tal. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, este va a ser nuestro personaje, ¿de acuerdo? Este no lo había visto nunca. No lo había visto jamás. Lo cual, espérate. Creo que aquí tampoco hay algo nuevo aquí también. A ver. The Night. Esto creo que es nuevo también. Esto es nuevo. Warrior. Místico. De acuerdo. Vale, hasta donde yo estoy viendo ahora, lo único nuevo que hay ahora es este, The Night. en Elfos... en Elfos... también, mirad. También tenemos esto nuevo. The Night. También. Tenemos el guerrero y el mago como toda la vida. Vale. En Elfoscuro no hay nada nuevo. En El Orco tampoco hay nada nuevo. En El Ano lo de siempre. y El Camel pues nada, lo de siempre. La hembra, digamos, que hace diferentes cosas que el macho. De aquí como si fueran animales. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto también es nuevo. Que se me va a la cabeza. ¿Ves qué pasa? Que Daguerro y Arquero normalmente iba en Warrior. Pero sí, 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 sí. Creo que esto. Assassin también es nuevo, gente. Esto también es nuevo, tío. No sé qué clase de asesino será, pero vamos, esto es un guiño a Assassin's Creed. Está clarísimo. Bueno, me alegro de que haya más cosas nuevas, oye. Ah, qué guapo, tío. Casi parece un piratillo. Mirad, mirad, mirad. Qué hijo de puta. Vamos a hacer este personaje le voy a poner pirata. Seguramente estará ocupado el nombre. Seguramente. Ya existe. Me cago en la puta. A ver, vamos a coger... Lo pondré con los ojos azules como yo. Y el peinado... Este me gusta. Así para poner. Así, ¿eh? Así me gusta. Le vamos a poner el pirata de Narnia. ¿De verdad? ¿Por qué no le pones pirata de Narnia? Pues porque ya se lo he puesto a otro personaje. Ahora veréis. Voy a crearlo. Sí. Sí. Venga. Vamos. Vamos. Oh, mi lineaje. Qué bonito que es. Cada vez pone cosas más bonitas. ¿Veis? Esta... Esto es la nueva clase, digamos, también. Entonces. Este va a ser el que vamos a probar aquí. ¿De acuerdo? Luego me he creado este que se llama Pirata de Narnia. Será un arquero. En principio. Este creo que nada más lo usaré para pequear gente. ¿De acuerdo? Para asesinar gente así... Sin piedad. Este... En principio me voy a hacer un personaje que es el... Warlord. Que va con una lanza. Es para matar bichos muy a saco. O sea, bichos en grupo. De 50 en 50. De 20 en 20. Pero ya otro día. Y ya me he creado el artesano. Que este, pues... Como lo podéis ver. Artesano. Warsmith. Sirve para crear cosas y todo esto. Y para hacer dinerito, ¿no? Ya lo he probado el juego. ¿De acuerdo? Para ver si me gustaba ver la puta mierda y no ponerlo en el canal. Me ha gustado mucho. Así que vamos a empezar la partida con el nuevo personaje que han creado. Que viene a ser el masculino de esta raza tan rara. Que se llama Sylph. La raza Sylph. Y me hace gracia que también va con dos pistolas como un piratilla, ¿no? Así que venga. Vamos a darle. La verdad. Me hace mucha ilusión jugar a esto. Yo he jugado a esto muchísimo. 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 Demasiado. Demasiado. Desde que iba al colegio he jugado a esto. Así que nada. Vamos a darle. Y hay que decir que ya me estoy haciendo viejo, ¿eh? O sea... Yo he jugado a esto como más de una década seguida. Hasta que me cansé, ¿no? Digo, voy a jugar a otra cosa. Porque es que si no... Y nada. Ya toca que lo ponga en el canal, ¿no? Creo yo, ¿no? Digo, digo. En esta versión del juego del lineaje 2 Essence la diferencia es que nos ayudan demasiado. Aunque a mí ya me está bien, ¿vale? Porque he jugado tanto este juego que me da un poco de lagazo este pueblo, ¿eh? Estaba jugando con el enano y no me daba tanto lag. Oye, qué decepción. Como podéis ver, estoy jugando con lo que viene a ser los gráficos al mínimo, ¿de acuerdo? Estoy jugando con una cafetera. Este juego podéis jugar con una cafetera, ¿de acuerdo? Así que de puta madre. Esto es como la parte de tutorial, ¿de acuerdo? Tenemos que matar a un bicho de esto. Mira cómo dispara. ¡Ay! Qué gracioso. Qué gracioso el bicho. Mira, y flota. Va como flotando. ¿Qué cojones? Va flotando el tío. Dale aquí. Otro que hay que matar a otro. Vale. Muy bien, muy bien. Venga, viajando. Lo bueno y lo malo que tiene esta versión de lineaje es que... Digamos que nos lo pone demasiado fácil, ¿no? O sea... Te va a llevar directamente donde tienes que matar a los bichos una vez termines te va a llevar delante del tío que te da la misión y así. Pum, pum, pum. No tienes que comerte la cabeza ni caminar ni nada. Esto al menos está nivel 62. Luego creo que ya que te deja un poco libre. Vamos a averiguarlo. Ya. Ya lo hemos matado. Nos da la recompensa y nos va a llevar otra vez a la NPC directamente. O nos va a decir que matemos más depende de la misión, ¿no? Pero te lleva automático a todos lados. No hay que correrse la cabeza ni nada, repito, mira. A ver. Dice que matemos a tres más. Luego tenemos esto. Esto a mucha gente no le gustará, ¿de acuerdo? Vais a ver lo que hace, mira. Básicamente mata automático. No tienes que hacer nada. Ni siquiera vemos lo que está matando. Mata todo lo que hay cerca. Vaya, vaya. Vaya como gente. Que surfea el tío. Hemos subido el nivel. Muchos podréis pensar que es una mierda esto de que vaya automático pero esto siempre lo tuvo Lineage. Lineage o lineaje L2 como lo queráis llamar. Este juego siempre tuvo esto. Lo que la mayoría de gente no se enteraba porque no estaba con esta facilidad que hay ahora. Véis que tenemos aquí un menú muy simple que lo puede usar un niño pequeño y lo tenéis aquí que se ve. Entonces antes teníamos una cosa llamada macro que la mayoría de gente no se enteraba pero el que sabía lo podía programar a su manera y era lo mismo que esto. Qué guapo, coño. Este personaje me está gustando mucho. Entonces ya hemos acabado la misión y nos va a llevar al sitio a la siguiente misión. A ver, aceptamos. Nos va a dar unos anillos. Vale, nada. Pues dice que matemos Trenbat. Le damos a automático. Venga, mata yo. Uy, qué lento que va, ¿no? Yo creo que es esta zona de mierda, tío. Está jugando hasta ahora no me va tan lento. Vale, ¿veis? Vamos a terminar. Subimos de nivel. Dios mío, qué lagado me haga. Le damos a teleport. A ver si me cambia de zona que está en la zona del lag, parece. Nos dan los anillitos y subimos de nivel. Ya estamos a nivel 15. Como veis, está súper fácil. Y ahora vamos a la siguiente misión. Y nos lleva. No tenemos que pensar ni nada. Venga, vamos. Por lo que he estado viendo, la gente ya está vendiendo las armas de grado A que vendría a ser el nivel 62 y apoya a hacer más cosas, ¿no? WP y todo eso. O sea, el juego te facilita mucho para que empieces rápido ya que es a nivel más o menos decente. Y nada, vamos a seguir. Vamos a poner automático. Venga, dale. Mira, me ha caído la zapata. Qué bien la he cogido, ¿no? Esa otra. Antes, en este juego tenías que coger tú las cosas del suelo. Ahora no. Ahora ya se mete directamente el inventario, lo cual yo lo agradezco mucho. En serio lo digo. A ver, tenemos que matar cinco más. Cinco más por aquí. Le damos automático. Venga, va. Podríamos dejarlo aquí toda la noche. ¿Venga? 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 Aceptamos misión. Nos dan lo que nos tienen que dar. Y seguimos matando. Al ser esta raza nada más que tiene una rama de habilidades como lo podéis ver. En el caso de los humanos, elfos, elfos oscuros tiene mucha más. Así que nada, vamos a elegir la única que podemos. Bueno, será esta, ¿no? ¿Será la que está aguanto o qué? ¿Qué remedio? Solo hay una. Y pues como en todos los juegos tenemos aquí las habilidades. Vamos a coger todas las habilidades. Voy a cortar este trozo porque hay un montón. Puede tardar rato. Pero, si habéis jugado alguna vez a Lineage, ¿veis todo esto? Son buffos. Ahora cada personaje ya tiene sus buffos y todo. Ya nada, porque antes tenías que crearte dos cuentas, la gente, un rollo, un rollo. Entonces ahora ya esto, todos los personajes tienen buffos. ¿Entendéis? Pues ya está. Y así no tenemos que crear buffers ni hostias. Yo lo cual también lo agradezco. Ya hemos puesto las habilidades en su sitio. Vamos a hablar con esta señorita. Aceptamos. No quiero saber ni lo que me dice. Vamos. Siguiente misión. Vale, acepto, acepto, acepto todo. Venga, nos dan cosas. Muy bien, gracias. Venga, llévame al siguiente sitio. Vamos. Rehop. Me da un poco como el culo, ¿verdad? El juego. Es que estoy usando el PC este, no es para jugar, ¿de acuerdo? Pero tenía tantas ganas de jugar a este juego, tío, que le den, oye, vais a tener más vídeos de estos aunque salga así. Me da igual. Ya cuando me compre un ordenador de verdad, pues mira. Mata, hijo, mata. Vamos a matar a 20. Qué divertido, tío. Este personaje no ha pasado, tío. Podemos poner también que ataque haga la habilidad torna tonta. Entonces le damos con el botón derecho, aquí. ¿Veis que? ¿Veis? Sale como que brilla, como que brilla, ¿no? Pues ahora lo va a usar todo el rato. Venga, dale hijo, que tú podés. Esto lo suyo es buscar una zona que mates sobradamente y pues te vas a trabajar y lo dejas 8 horas ahí matando, ¿no? El problema, el problema es que te puedes encontrar a alguien como yo que ya se ha creado un personaje para asesinar a Tokiski. Entonces, cuando le vaya a una zona y vea un iluminado en automático, cogeré mi otro personaje, lo mataré, cambiaré de personaje y me podré matar yo. ¿Entendéis, no? Es porque me he hecho yo tantos personajes, ¿no? Vale, venga, nos vamos a donde está el guardia, hemos acabado la misión y nos lleva todo el rato así, súper fácil. Vamos a subir de nivel. Dios mío, ¿de cuántos años sin escuchar? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, que quería ver el pueblo, me cago en la puta. ¡Ah! Ay, pues nada, luego lo veo, es que, joder, tío. ¿Ves lo que digo? Te lleva a donde están los bichos y todo, para que no te compliquen la vida. Hay que hacer una cosa, el tiempo es solo, ¿de acuerdo? Yo puedo entender, hay mucha gente que dirá, vaya mierda, pues no, no. Esto, para uno que tiene hijos, que tiene trabajo, que tiene cosas que hacer en su vida, esto es una puta maravilla. Mira, aquí tenemos al señor Test, aquí matando. Vaya, me va un poco legado este. Cuando grabo, se le agaea un poco. Cago en la puta. Vamos a poner automático, hay que matar 25. Me encanta este personaje, eh, lo digo, eh. Es pirata total, tío. A ver, voy a ponerlo... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me ha matado? ¡Me ha matado el chaval ese! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ahora voy a venir, ¿qué cabrón se ha pirado? ¡Qué cobarde de mierda! Y se ha pirado. Me cago un poco lo que se menea, eh. ¡Hostia tú! Bueno, ahora vamos a ver el pueblo. Dios que tenía ganas de ver el pueblo. Vamos a ir al pueblo. Con vuestro personaje principal no os recomiendo hacer lo que me acaban de hacer a mí que es matarme por la cara, ¿de acuerdo? Las asesinatos se te van acumulando y cada vez cuesta mucho más quitártelo. Luego si te mata alguien se te puede caer la arma, la armadura o varias cosas a la vez. Entonces, haced como yo y crearos un personaje solo para eso. Que no quita que mate a alguien de vez en cuando. Oh, la ciudad de Glutillo, tío. Ah, no, esto es Glutin. Esto es Glutin, qué cojones. Estamos en otra ciudad, yo quería ver la otra que me gusta más. Hay que decir que ahora mismo no tengo ratón, eh. Estoy jugando con el ratón del portátil. Es fin de semana, entonces está todo cerrado. El lunes me iré a comprar un ratón. ¿Vale? Estoy jugando con esta cosa. Joder. Que sepáis que se ve mucho mejor el juego, ¿de acuerdo? Tengo yo en gráficos mínimos y me está dando a veces un lagazo un poco asquerosillo, ¿no? Pero bueno. A ver. Normalmente uno pues iría aquí al teleporter y pues pues iría a la zona, ¿no? Ahora no hace falta, nada más que le tenemos que dar aquí donde la misión y por un módico precio nos lleva automáticamente donde estamos, ¿no? Lo que yo quiero ver una cosa antes. Vamos a visitar Adem para que veáis lo que vende la gente. Y el que sepa de este juego así ya verá ya verá cómo funciona, ¿no? Vamos a ver. Adem, vamos a ir a Adem. Esto es nuevo también. Esto no existía, ¿eh? Esto es una pasada, tío. Esto es una pasada, tío. Vamos a ir a Adem. Vamos a ir a... A ver si está la ciudad. ¿No podemos ir a la ciudad o qué? Hostia puta, la ciudad, ¿no? A ver, vamos a ir a teleportes solo a ver si va a la ciudad. Vale, vamos a ir a la ciudad. Y así veréis lo que la gente está vendiendo para que entendáis un poco, ¿no? Yo creo que a partir de 62 ya el juego no te ayuda y ya empieza a ser pues como siempre. Dios mío, qué recuerdos, tío. Hostia, esta ciudad, tío. Voy a ir a la gaza, me cago la hostia. Yo he pasado media existencia mía jugando jugando a esto, tú. Vamos a ver qué vende la gente así entenderemos ya cómo funciona esto. Creo que el juego te regala hasta grado A, ¿eh? Pero yo diría que no se puede mejorar. Entonces, la gente está vendiendo aquí armas de grado A que viene a ser lo que necesitamos para nivel 62 y bastante caro, a 30 millones, ojo, ¿eh? 10 millones estos grado B. También venden cosas de grado B. No acabo de entender el por qué, ¿eh? Porque antes está jugando y de grado B y ya me dan y no necesito parar. Pero bueno, a ver qué compra la gente. El verde es que compran y el lila es que venden, ¿no? Realmente no sé para qué sirve esto. Bueno, ahí pone aumenta algo del arma. Hostia, la música, tío. Es que la música de este juego me pone a mi palote, gente, de verdad. Me pone palote a mí la música de esto, tío. A ver. L-Coins. ¡Hostias! Esto, vaya, vaya. Una buena noticia tenemos, gente. Tenemos una buena noticia. L-Coins es la moneda de pago. Esto vale dinero real, gente. Entonces, con monedas de juego podemos comprar a la gente cosas para comprar en la tienda de dinero real, lo cual me alegro. Me cago la hostia lo que falta a mí ahora. L-Coins, sí, tío. L-Coins. Esto es la moneda que vale dólares o euros, lo que tú tengas en tu ciudad, ¿no? Interesante, interesante. Vale, este vende también armas, ¿veis? Esta está más 12. Joder. No acabo de comprender el por qué venden C, B, porque yo creo que no hace falta, la verdad, pero bueno. Ya lo iremos averiguando. Más piedras que parece ser que son para mejorar armas y armaduras y eso. Esto sí que no lo había visto nunca, estas piedras con esta forma y esto es nuevo, no sé. Jamás lo vi. Lo que la gente no vea es que vago, ¿no? Ponen 6 y 6. Anda que podías poner lo que vendes, tío. Esto parece que sea polvo de escuma de ese polvo lunar, ¿sabes? Tenemos más monedas, más monedas de dinero. Bueno. Vamos a seguir con nuestra aventura, ¿no? Me hace tremenda ilusión ver la maldita ciudad esta, bueno, todas, y escuchar la música de este juego, ¿eh? De verdad. Aunque me vaya un poco como el culo mientras grabo, ¿eh? Me cago en todo. Lo siento mucho, pero vais a tener más vídeos como este medio pixelados como salga hasta que me compre un ordenador decente, ¿de acuerdo? Es lo que hay. Es lo que hay, gente. Es lo que hay. Vamos a ir a hacer la misión. Vamos a ver el mapa, a ver. Vale, el mapa parece parece que es como siempre la camionada, ¿vale? Podríamos viajar desde aquí, ¿eh? Bueno, aquí tenemos todo lo que es el mapa. Esto no sé qué será. Ah, mira, aquí hay como... Esto es el drop, ¿no? Esto es el drop que te dan por aquí los bichos, ¿o sea que? Son jefes. Raid boss, Raid boss, vale. Estos son jefes. Te ponen lo que te dan mirar. ¿Ves? Este jefe te da armas de grado A. Está muy bien, ¿eh? En mi época no había jefes. Bueno, sí que había alguno, pero no era a este nivel. No era igual, ¿sabes? Aquí parece que sí que va a valer la pena ir a farmear los jefes. Muy bien. Interesante, tío. Yo sé que a muchos nos va a gustar esto de que va automático, pero me la pela. A mí me encanta. Me encanta. Yo ya creo que me hago viejo. Me estoy haciendo viejo, por eso me gusta. Le doy al botón y me podría hacer un bocadillo, irme al baño, me voy a pasar el perro, ¿sabes? Venga, hijo, dale. Voy a ponerlo un poco más así, a ver si se ve mejor. A ver, me voy a poner ya todo lo que nos han dado, ¿vale? Nos han dado varias cosas y no me he puesto nada con la emoción. Entonces, nos dan aquí arma, armadura y todo, ¿vale? Vamos a ver. Esto regalado del juego, ¿de acuerdo? Está más cuatro todo. Yo imagino que no se puede mejorar. O sí, vamos a ver si se puede mejorar. No. Ah, pues la arma esta sí. Me va encantando. No hay más cuatro debes, hay azul, ¿no? No hay más cuatro, creo que da más cinco es el azul. ¿Y esto qué es? Esto lo vamos a dejar por ahora porque no lo entiendo. Esto es nuevo. A ver. Entonces, tenemos esta arma más cuatro grado de. ¿Veis? Ya sale como un brillo blanco. Creo que a más cinco es azul. Y para cambiar a rojo, creo que a más diez así. Muy bien. Vamos a ponerle la armadura. ¡Ay, coño! ¡Ya! Y nos regalan más cosas, ¿eh? A ver. ¿Qué nos da? Esto que... Esto sí que existía el brazalete, pero lo que ponemos el brazalete es diferente. Son estos talismales que nos dan cosas. Este, por ejemplo, que nos va a ver. No sé, no lo veo, hijo. Da igual. Vamos a ponerlo. Todo. Y aquí hay otro regalito de algo. ¿Qué es esto? ¿Qué me ha dado? Otro talismal. Voy a poner aquí. Se ha abierto una ventana. Esto no sé para qué. No hace nada. Ah, mira. Ya tenemos Spiritore que nos va a hacer falta para los bufos. Nos ponemos la joya. Estas joyas son de nivel bajo. Ya me darán lo mejor. Vale. Nos ponemos las pociones de vida aquí mismo. Y... Ya está. Vamos a darle. Nos vamos a poner los bufos. Vamos a poner los bufos. Vamos a poner los bufos. A ver. ¿Por qué no se ponen los bufos? Lo estoy dando al botón con el teclado. Parece que no funcionan todos. Tengo que darle aquí me cago la hostia. Vale. A ver. El F5 si va. El 6 también va. El 7 también va. El 8 también va. El 9 va. Vale. Está bien. Es que hay algunos botones que parece ser que con el teclado no tengo que hacerlo con el ratón por narices. A ver. También podéis jugar así. De acuerdo. Mirad. Por ejemplo. Este botón es para cambiar el target. ¿Veis? Cambiar el target. Aleatorio. Nuevamente más cercano. Esto es para recoger. Que he visto que no hace falta. Vamos a poner al final. Por si... Yo que yo se veía no hace falta recoger cosas. Pero bueno. Supongo que... Si matas a un PKL que a las cosas sí. Esto es para melee y esto es para rango. Nosotros somos rango y esto lo vamos a quitar. Esto lo dejaré por ahora pero no lo voy a usar mucho yo creo. Pero podemos jugar igualmente así. Con las manos. Como se ha hecho toda la vida. No hace falta darle al automático. Entonces. Aquí. Me ataco. Cambio. Con el F5. Atacamos. No hace falta que tú uses eso sí o sí. O sea, puedes jugar cuando te dé la gana. Ya está. Ya hemos acabado la misión. Joder, me che. Venga, vamos. Siguiente misión. Es que me encanta porque vamos surfeando, gente. Vamos surfeando. Mira. Esto cuando estés jugando con el ordenador bueno. Madre mía. Qué pajotes me voy a hacer yo con esto. Venga, venga. Qué guapo, tío. Que se fue fea, tío. Venga, lo vamos a poner automático, ¿no? Para algo está. A ver, voy a modificar esto. Ahora, por ejemplo, está para melee. Que vendría a ser con espada. Vamos a poner a rango. Que es con... O mago. O como arquero. O como sé yo. Ponemos combate mode on. ¿Esto qué es? Hunting mode on. Autoload. Amigo. Vale, 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 vale. Aquí podemos poner autoload. ¿O no? Vale, porque vamos a poner autoload. Y aquí podemos poner que mate a gente. Fijaos. Vamos a poner que mate a gente. El cholo. NPCs y todo. O a cualquiera. Vamos a poner solo que mate a monstruos. ¿De acuerdo? Ya la gente así se lo mato yo cuando quiera. Por lo visto aquí lo que subimos más de nivel son con las misiones de estas. Esto es como un tutorial, gente. No os penséis que... Vale. Tenemos que cambiar de clase de nuevo. Aquí se cambia de clase al nivel 20, al nivel 40 y al nivel 62, si no recuerdo mal. Pero de verdad nos toca este. Cambiamos. All in. Este personaje lo voy a usar nada más que para los gameplays. ¿De acuerdo? O sea, siempre que juegue con este personaje, cuando me conecte, voy a grabar y haremos algún vídeo. ¿De acuerdo? Con los otros ya, pues ya no tanto. Seguramente lo grabaré algo. No sé. No sé si voy a hacer tutoriales de este juego. Ya veré si hace falta. Si veo que hace falta, sí. Por ahora vamos a coger las recompensas de haber hecho misiones y eso. Tenemos aquí unas cositas. Y aquí otras. No sé para qué coño, eh. Ah, es un buffo. Hostia. 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 Ataque más de 800 de ataque. Bueno, esto lo vamos a guardar para los jefes. ¿De acuerdo? Yo creo que es de sentido común. No uséis esto. Solo cuando vayáis a matar jefes o matar a alguna persona, usadlo. Ahí, eso que era. Bueno. Lo vamos a ver aquí. Nos ponemos todos los que nos han regalado. Madre mía, cuántas cosas. Dios mío. Esto que coño será. Bueno, ya tendremos ya una armadura nueva, supongo. Grado C, digo yo. Sí, exacto. Vale, tenemos aquí la nueva armadura. Madre mía, con lo que costaba conseguir todo esto antes, tío. Ah, esto es la de esta. Vaya, está ya muy bien. Este regalito no sé qué será. Falta el arma, grado C, esta. Aquí tenemos una decoración. Estos son agatios. Lo que no sé cómo coño se activa. Sé que va con esto. Esto es un anillo de agatios. Los agatios son como bichitos que te siguen volando, como una hada o algo así, ¿no? Tenemos varios. Que podemos ponerle. Primero hay que abrirlo. Ya lo ponemos en paz. Ya se pone automático. Nada más que le damos y se pone abajo. ¿Ves que se pone abajo? Pero no sé cómo se activará esto. Antes lo estaba mirando y no lo encuentro. Bueno, esto que es. Un broche. Vamos a ir a poner esto. Ópalos. Esto también es. Esto sé que estaba. Pero ya lo pusieron al final del juego. Ya no me acuerdo yo. Simplemente te da más cosas. ¿No ves que ahí te da más crítico? ¿Veis? Ahí te da los spirit shots. Una vez más daño. Ataques pit casting speed. Parálisis. No sé qué. Resistencias. Esto no sé qué cojones. Yo le doy nuevo para estar ahí. Y a ver. Luego esto sirve para atacar. Por si no habéis jugado nunca. Tienes que usar esto. Si usas esto atacas mucho más. Aquí tenemos un scroll de experiencia. Que tampoco lo vamos a usar. Esto usarlo a nivel alto. Y aquí tenemos para encantar el arma. ¿No? Me va a encantar el arma. No puedo, ¿eh? ¿Por qué no puedo? A lo mejor me la tengo que desequipar. A ver. ¿Dónde está esto? Aquí. Ahora sí, vale. Desequipado sí. Vamos a mejorar el arma. Este panel también es nuevo. Antes no funcionaba así. O sea. La funcionalidad era la misma. El ítem también era así. Pero. Pero este panel es nuevo. ¿Y esto qué cojones accesorios, tío? Vale. Esto será clock, beta, gratis, talismán. Joder. Este pan, talismán y todo. Esto lo vamos a dejar ya más para adelante. Cuando le pide más del rollo a todo. Porque hay muchas cosas nuevas. Que no entiendo ni verga con esto. Grassy points. No sé para qué sirven los Grassy points. Esto nos dan show shots gratis. Vamos a coger unos cuantos. Ahora esto es todo gratis, ¿vale? Pero luego gratis no habrá nada. A nivel alto, ¿vale? Vale. Temos show shots. Vamos a ponerlo. Unas habilidades nuevas. Tenemos todas estas habilidades para poner nuevas. Buffos y todo. Tenemos aquí skills únicos también. Voy a ponérmelo, ¿vale? Tranquilamente que va a tardar la vida esto. Yo antes venía aquí con toda mi paranoia. Yo me mejoraba las armas aquí, o sea. ¿Dónde está mi árbol? Mi árbol estaba por aquí. Qué guapo que surfeo, chaval. Ando surfeando. Pues para mejorar armas y armaduras, yo con mi paranoia me venía aquí. O sea, siempre venía al mismo sitio. Me sentaba y me ponía a mejorar mis armas y armaduras aquí. Porque tiene un chance muy bajo y casi siempre aquí cuando falla se te rompe el arma. Dile adiós a tu arma, ¿vale? Entonces, este es mi árbol. Este es mi árbol, Dani. Oh, mi árbol. ¿Cuánto tiempo sin verte, cariño? ¿Cuánto tiempo sin verme? Te alegra de verme, mi amor. Ay, mi árbolcito. Tranquilo, cuando saca el vídeo, vengo y te rego. Pues sí, gente. Este es mi árbol de la suerte. El árbol de la suerte del pirata. Aquí os lo presento. Mi árbol. Antes de terminar este vídeo, vamos a buscar un clan, ¿no? Porque no me pienso hacer ninguno. Así que vamos a buscar un clan, a ver si hay algún clan español por aquí. A ver. Tenemos todos estos clanes. Mira, cuando no haya un puto clan español, me lo creo yo. Te lo digo así. A ver. Muchas veces hay españoles que le ponen nombre ingleses. ¿Cómo coño voy a saber yo que es español si le ponen nombre inglese? Mira, Armada, tú. Este tiene que ser español, ¿no? Armada, tío. No me jodas. No pone información. Armada. Tiene pinta español, ¿no? Armada. A lo mejor con otro idioma. Armada significa algo, ¿no? Armada. No sé, tío. Ucrania, no sé qué. Veritas. Sunset. No, clan. Tingol. No sé, no veo nada español. Aparte de eso que pone Armada. Nada, no veo ni un... Curritos. Este seguro que es español. Los curritos, tú. Son cuatro nada más. Nivel cero. No sé. Pandora. Pandora es muy... Puede ser en cualquier lado. A ver. Armada me da a mí que puede ser cualquier... No hace falta que sea español. No sé, de... De Pirate Bay. Estoy... Quiero a alguien que hable español. A ver, castellano, coño. El español, el idioma de español no existe. El castellano. A ver. Es que si no me hago yo un clan que se llame los castellanos, tú. Pero es que... Hasta que no tenga un PC bueno no puedo hacerme un clan. Porque no puedo meterme a hacer... A defender castillos y eso. Bueno, este ordenador. Vamos a ver. No voy a poder defender un castillo ni conquistarlo. Con este PC. Los narcos. Mirad, los narcos. Aquí, madre mía. No sé. Nos vamos a unir a los burricos esto, tío. Vamos a unirnos a los curritos, tío. Todo por saco. Nos unimos a los curritos. Tiene pinta español. Si no son castellanos, pues me saldré. Me saldré. Ay, novato. Joder, pero es que yo no soy novato, hijo. Yo aquí no me uno, tío. ¡Ah, los elegidos! Mira, en castellano. En castellano. Este seguro es castellano, tú. Nos vamos a unir aquí. Encima es nivel 2. Son nuevos. Vale, lo he visto ahí. Está nivel 7. Vamos a unirnos a este clan de los elegidos, tú. Este me gusta, los elegidos. Sí, me quiero unir, tú. ¿Ya me he unido? ¿Ya me he unido por la cara? Hostia. Esto es nuevo. Antes no te he podido unir por la cara. Tenía que aceptarte a alguien. Vamos a hablar con ellos. Yo antes he probado el chat antes y a mí no me funciona el chat. Hola. Alguien así. Hola. ¿Cómo están ustedes? No sé si hay alguien conectado. Vamos a ver si hay alguien conectado aquí. Como se entran aquí, por Dios. Mira, mira, mata a este desgraciado. Ah, pues está bien. Te sale la gente que matas. A mucha gente le va a salir mi nombre aquí también. Lo que con el otro personaje. El que no pone él. Simplemente pone pirata y también hace el request. Oh, oh. ¿Qué podemos buscar? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Por dinero. Podemos viajar directamente. Y por dinero. Y por dinero. O sea. Por dinero. Es que los L-Coins valen dólares o euros. Entonces. No entiendo, tío. A ver. Podemos ver dónde está el que nos ha matado. Podrías. A ver. ¿Dónde está? Está aquí el que nos ha matado. No puedo teleportarme. ¿Ya se ha ido? ¿Me cago a la puta? Con las misiones. Estás haciendo misiones y va muy rápido esto. Te lleva de un dado para otro como un loco. En fin. No me olvidaré de ti porque estás aquí apuntado. Este lo mató luego. Otro día. En el próximo directo. Hay directo. En el próximo vídeo lo matamos, gente. Lo buscaremos. Lo que me tiene un poco intrigado. ¿Dónde está lo del clan, tío? Ah, mira. Clan, coño. ¿Estoy solo o qué pasa? ¿Qué es esto, tío? El clan members. ¿Solo estoy yo? Cojones. La verdad es que son los que están conectados, ¿no? Solo estoy yo conectado ahora. Clan Latino 24 on. Pues ya lo veo. Aquí no hay ni Dios. Vale, actividad. Voy a chafardear. Vale. Mejor me tienen que aceptar algo, ¿no? O sea, estoy en el clan pero no estoy, ¿no? Mira que hay como cosas. También esto está muy bien. Me gusta, me gusta lo que han hecho con este juego. Me alegro de habermelo descargado. Lo que me da un poco de colaje es que mientras grabo me va un poquito lento. Pero bueno, gente, vamos a hacer ya. Pues me regaláis un puto ordenador y haré un puto gameplay bien. Yo creo que de aquí 4 o 5 meses ya tendré dinero para uno. O sea, la cosa está muy mala aquí en nuestro país ahora mismo. Y yo pues no he ahorrado mucho, ¿eh? Clan bonus, pues nada. No hay nadie en nuestro clan. Ya encontraré en algún momento, habrá alguien conectado, ¿no? Bueno, gastamos los otros. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. He subido hasta el nivel 40. En el próximo vídeo, pues ya subiremos hasta el 62, ¿de acuerdo? Y repito, este personaje será exclusivamente para vídeos del canal. Este personaje, o sea... Cuando no esté grabando, simplemente no jugaré con él, ¿vale? Jugaré con los otros y ya está, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el juego y disculpadme por grabar, aunque me vaya un poco mal. Porque ya veis que va un poco como un culo, ¿veis? Pero puedo jugar. Ahora, cuando no grabo me va bien, ¿sabes? Pero bueno, disculpadme eso, pero la ansia. Tengo una ilusión de poner en el canal LINEAGE 2. Aunque no lo vea ni mi prima la coja, me da pena. Voy a subir vídeos de LINEAGE igual. Y bueno, no os preocupéis que de los otros juegos, pues también, ¿eh? Ahora mismo tengo en el Black Desert, está trabajando sola la pobrecilla. Está cortando madera. En fin, gente. Dejo el vídeo hasta aquí. Yo me voy a dar la vuelta, surfeando. Como me gusta esto que surfe, tío. Que puta locura, ¿no? Hasta luego, gente. Un besito y gracias por ver el vídeo. Muchas gracias. Y disculpadme otra vez por el like este de mierda. Yo lo disfruto igual, como un niño chico. ¡Vamos! Un... Minamino島 Ataque Pineapple Attawa poca poca Aho baaa Ataque Ataque